¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, qué alegría decirles bienvenidos a esta nueva oportunidad de asomarnos a un mundo que cada día nos llena de sorpresas, nos llena de emociones, en algunos casos, como escucharemos en instantes, el dolor. Pero en otros, la oportunidad de asomarnos a distintas circunstancias, a momentos en las vidas de personas y también a un mundo de conocimientos. Hoy van a ver más adelante una invitada que hace tiempo no veo y que es una experta en el mundo de las relaciones de pareja, sexóloga muy famosa. Pero arranco por orden, porque lo primero es que vamos a hablar con familiares de gente que, escapando de Cuba, tristemente, se encontró con una tragedia. Hay varias personas desaparecidas, incluyendo niños. Tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de una sobreviviente y de sus familiares, pero también la desesperación de un padre que no sabe de sus hijos. Por cierto, cuando se habla de hijos, sigue aumentando de una forma increíble el número de niños entrando a Estados Unidos sin acompañante. Ya se habla de 7.000, en este caso en custodia de las autoridades, luego de un mes como febrero, en el que más de 100.000 personas fueron arrestadas tratando de ingresar sin documentos aquí a Estados Unidos. Y como les decía, también, la presencia de una dama que es un encanto en lo que es su profesión y como ser humano, la sexóloga Nancy Álvarez. Y nuestro segmento médico, a un año de lo que fue el comienzo de esta batalla mundial contra un virus que no conocíamos y que se ha llevado la vida largamente de más de un millón de personas, incluyendo más de medio millón aquí en Estados Unidos. Para eso, conversaremos con el doctor Marlo Bernández. ¿Qué les parece si vamos con todo? Cuando se habla de héroes, cuando se habla de heroínas, tienen que estar incluidos los llamados balseros. Las personas que ponen en riesgo su vida para salir de un país en el que increíblemente, increíblemente, hay que hacer cosas como esas para poder escapar. ¿Cómo serán las cosas, verdad? Un día alguien me decía, no, porque la educación, la salud en Cuba. Yo le preguntaba, ¿cuántas balsas has visto salir de Estados Unidos rumbo a Cuba? No hay, ¿verdad? Creo que un día un señor se fue en un barquito ahí a hacer un experimento. Mientras, cientos de miles han arriesgado la vida y miles la han perdido. Hay gente que puede contar lo que vivió, incluyendo detalles como estos, que narra, por ejemplo, Jania Cruz Alonso. ¿A ustedes les tiraron tiros? No, a la lancha después para hundirla. Ah, ya. No, no. ¿Tú no? Eso los hundió. ¿Cómo está la otra muchacha? Está bien, está bien, mírame. Esta gracias a nosotros no se hundió, andaba nunca. Dicen los niños, que de los niños que están vivos, que tenían chaleco. Nada, los niños no tenían chaleco. Desde que se hundió, la niña desapareció y el niño se lo guardó aquí arriba. El niño se lo guardó aquí arriba. Ah, ya. Yo lo estoy grabando para que las familias lo vean. Lo que tú estás diciendo, porque hay una cantidad de mentiras andando que eso es para qué. Mentira, diga que yo soy de las pocas que estaba consciente. De las pocas que estaba consciente y el niño se lo guardó aquí arriba. Ya. Ya te digo. ¿Por qué pasó esto? Una pequeña embarcación que no resiste y varias criaturas y varios adultos terminan en el agua. Y allí confusión, la angustia, luego la búsqueda y todavía la esperanza. Aunque en algunos casos haya disminuido notablemente. Le agradezco mucho que me acompañe a Michelle Alonso. Está con su esposa allí, con Jenely Guevara. Michelle tiene a su suegra desaparecida. Su hermana está en el hospital. Gracias por acompañarme. Me falta identificar a una de las personas que están allí con usted. Michelle, si me ayuda, preséntemela, por favor. Sí. Bienvenido. Es Maidelín. Es la mamá de Leonardo. Ah, ya. Maidelín. Muy bien. Maidelín es la mamá de Leonardo Alonso, que es uno de los jóvenes de los que en este momento todavía no se sabe qué ha ocurrido. Es obvio que hay un dolor monumental. Al mismo tiempo, díganme cuánto de esperanza hay con la información que están recibiendo, Michelle. Bueno, con la información que estamos recibiendo, por la parte de Bahama, es cero por ciento. Ellos no dan información ninguna. Ellos no dicen nada. Llaman y dicen que no hay nadie. Yo llamé a mi hermana. El primer día una persona me ayudó con eso, que eso es ilegal, y hablé con mi hermana. Al otro día siguiente, llamé a Bahama, le pregunté en el centro médico cómo estaba en detención, y me dijeron ahí que no, que mi hermana no estaba ahí. Y ya había hablado el día anterior con ella. La situación que tiene mi hermana es crítica. Estaba vendada desde los senos hasta los pies. Ahí estaba ella, ahí, en la silla, ahí, sentada en una silla de ruedas. No tengo información de ella desde el primer día que pasó esa tragedia. Esperanza de que estén vivas las personas, tenemos un 98 por ciento, porque es imposible que 12 personas se desaparezcan en esa parte de esa zona de Bahama y no aparezca en un rastro de nadie, ni una ropa, ni un zapato, nada. Eso es imposible. Por la parte de Bahama, ellos no están apoyando en nada, y lo dejamos todo en las manos de ustedes, de los periodistas, los senadores, y del gobierno de Estados Unidos, que es una potencia muy fuerte. Y entre todas las veces nos ayudamos y podemos encontrar a nuestros familiares. Tengo a mi suegra desaparecida, Marisa Cárdenas Turiño. Tampoco tenemos información de ella. Y aquí esperando con la fe del mundo, pero tenemos que estar bien unidos y que nos ayude el gobierno a rescatar a nuestros familiares. La búsqueda entre todos, por favor. Me implico que nos ayuden. Que son seres humanos y no sabemos de ellos. No pueden desaparecerse dos escuelos. Genely, para ayúdeme con algo, ¿es su mami la que está desaparecida o es la mamá de Maidelín? No, es mi mamá. Es su mamá. ¿Qué edad tiene ella? ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Yo hablé el sábado, el sábado 27. Y yo ahí extraño, porque yo estaba trabajando y después yo dije, mi mamá no se ha comunicado más conmigo y han tratado de comunicarme. Y yo decía, ay, Diosito, ¿qué será? ¿Tú sabes? Hasta que me enteré de esa noticia tan terrible que estamos desesperados, desesperados aquí y tratando de que nos ayuden. Todo el que pueda, todo el que pueda, por favor, que nos ayuden. Yo junto que están vivos, que están vivos. Dicen que andan por un callo. Deben estar en malas condiciones, por favor. Necesitamos la ayuda. Es que son seres humanos, son seres humanos y están dejando la búsqueda. Voy con usted, Maidelín, para que me cuente de su hijo, por favor. Bueno, yo le puedo decir que mi hijo se llama Leonardo, que tiene 21 añitos y que yo tengo la esperanza más grande del mundo, que lo voy a encontrar. Yo sé que lo voy a encontrar. Yo siento que mi hijo está vivo y le pido, por favor, que todo lo que nos puedan ayudar, que nos ayuden. Que, 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 ay Dios mío, esto es muy triste, esto es muy triste, estamos viviendo una situación muy difícil, muy difícil. Y necesitamos que nos aclaren todo, porque es que hay muchas dudas, uno dice una cosa, el otro dice otra y nadie nos aclara nada. Estamos desesperados, es la familia de uno. Imagínense, mi cuñada por allá toda quemadita, purecita, que no sabemos las condiciones que tiene, es nada, no sabemos nada. Estamos desesperados, desesperados todos. Esos dos niños, la mujer, más, dos primos más que también venían, no sabemos nada, nada más. Otras personas más que son de Caibarien, de, ¿de dónde más? De Santo, son 12 personas en total que todos nos hemos unido en un grupo y están desesperados. Todo el mundo pide ayuda, por favor, al gobierno, a los pescadores, no sé, a que todo el que pueda ayudarnos, nos ayude. Cada cual aporte un granito. Genelis, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió el grupo? ¿De qué parte de Cuba salió? No sabiendo, supuestamente dicen que de la Saba, pero no sabían el lugar, el punto, donde salieron. Por nuestra parte, digo, lo que podamos hacer, y esto representa en esta conversación, un llamado que queda claro, es desesperado, de familiares que quieren se haga algo por los suyos. Un llamado a las autoridades, un llamado aquí a los políticos estadounidenses para que pongan presión, para que se pueda obtener información, para que se respete esta angustia. Acá hay una circunstancia en la que no saber, Dios quiera que aparezcan buenas noticias, pero, como dicen, es preferible saber algo, aunque sea malo o relativamente malo, que está una persona muy quemada, que está en condición de que tengan que hospitalizarla, a no saber. ¿Cómo se puede dormir? ¿Cómo se puede dormir? Tú dime, Jenely, dime. Estamos viviendo días muy desesperantes, no dormimos, no tenemos vida, vaya, no hay vida. Esa persona ahí, mi hermana y esa compañera que está ahí que habló ahorita ahí en el video, no creo que tengan las condiciones, esa gente, la potencia médica, como para atender ese caso de quemadura, porque el tema de quemadura, cuando hay quemadura, hay que hacer curas bien profundas, no superficiales, porque pueden empeorar. No creo que ellos tengan esa potencia, porque yo estuve viendo, que dice la compañera, que el trato era como de maravilla, pero a veces se refieren, cuando hablan de trato de maravilla, es como cuando... Al cariño. El tema de cura, porque el cura es suave, no es decir que está bien, esa cura de quemadura tiene que ser profunda, porque si no, eso empeora. A ver si hay alguna posibilidad, alguna visa humanitaria, que puedan esas personas venir a curarse a este país, porque no creo que tengan la posibilidad de sanar bien ahí, con esa potencia ahí. No hay información, no hay nada, no sabemos nada, cómo están las situaciones, están en mal estado. Que así sea, que así sea, que haya la oportunidad de una visa humanitaria y sobre todo empezar también por el capítulo de la información, que haya transparencia, que le digan a estas familias, miren, esta es la situación, estamos en esto, estamos buscando aquí, hemos ido allá, todavía nos falta ir acá, que tengan claro cómo se están moviendo, qué pasos se están dando. Genelly, Madeleine, Michelle, gracias por estar aquí conmigo, estamos a la orden y seguimos en contacto. Estamos viendo la posibilidad de... ya ves cómo mañana atentamos dos avionetas para salir en la búsqueda por todos los callos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme, les deseo lo mejor de todo, todo corazón. Vamos a un paréntesis, qué tremendo lo que está pasando esta familia y otras familias que no saben qué está ocurriendo con sus seres queridos. Los tendremos al tanto de cualquier novedad que podamos averiguar. Y reitero, un llamado firme, concreto, a lo que significa quien pueda tener el poder de hacer algo para ayudar en estas circunstancias, que lo ponga en práctica. Vamos al primer paréntesis, al volver, está creciendo la crisis en la frontera de Estados Unidos con México, con miles de niños ya bajo custodia de las autoridades y un desborde, no saben cómo manejar las cosas.